¿Usted es homosexual? Así es. Aunque cree que la población ya lo sabía, se atrevió a decirlo a través de un medio de comunicación. Américo Atoche Ramírez, alcalde del Centro Poblado Menor de Roma, en Casa Grande, confesó ser gay. Porque yo nunca prácticamente he cultado lo que yo soy. Entonces la población me ha aceptado lo que yo soy. Dijo que nunca se sintió discriminado, que su labor social en campañas médicas y educativas contribuyó para ganar las elecciones hace dos meses. Es militante aprista y postuló con la estrella. Este enfermero de 52 años, sin embargo, señaló que al principio no estaba de acuerdo con el proyecto de unión civil, pero que ahora lo respalda. No, no estaba de acuerdo, pero ocurriendo el tiempo ya me daba cuenta, ¿no? Tras su confesión, nadie parece haberse escandalizado en este poblado de 14.000 habitantes. Si él ha dicho que es así, es normal, pues no, a nosotros no, no ha tenido ningún problema. Américo Atoche, además, preside una asociación de gays, bisexuales y transexuales en su localidad. Espera con su trabajo, demostrar que ellos tienen las mismas capacidades.